Los zombies grises están bien culeros ¿Por qué? Ahora habla Lollivir, ya se deprimió Ya, ya nos cubre No mames, yo te cubre Soy yo, culero Tú ni traes la del lobo No, como no wey Ah, si traes la del lobo No, el que no la trae soy yo La del zorro también hace lo mismo No, yo tengo una normal Porque tenía pura mierda en el inventario No mames Sus hacks todos chidos Que buenísimo, eh Wow Esto es de lo que estaba hablando, wey Justo de esto, wey No mames Te van a bajar, mongol, corre No No, yo también estoy moriendo ¿Vas Oliver? ¿Vas Oliver? ¿Qué? No, el que quedas es el Víctor ¡Ah, vas Victor! ¡Ya vamos, vamos! ¡No, wey! ¡Correle, gordo, correle! ¡Correle, gordo! ¡Dale, wey, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Correle, gordo, correle! ¡No se separen, mongolos! ¡Mira, mira! ¡Don mongolos, los dos, wey! ¡Gracias! ¡Oh, su puta madre! ¡Ya me morí, gordo! ¡Gordo, gordo! Se ve bien cagado Los hacks Vamos, mi gordo Vente, vente, vente No te alejes de mí Sí, sí lo reímos, güey No mames A eso, güey No, pues no sé cómo Pero lo logramos chingar Bueno, vamos ni a mirar el capítulo Ya está valiendo Gracias por dejarme De nada, ya sabes Aparte yo traigo los hacks Ah, bueno, eso sí, güey Por eso se está acabando No, no, pero Guachín, 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 guachín Para saca tú tus hacks, olivir Sí, pinche olivir Saca tus hacks, olivir Maten al cabrón ¿Qué hacen esas mamadas? No, es que no mames Hay que reno elevado Pero también hay arreglo, cabrón Estoy de una mamada Voy por ellos Ah, si están solo se ve Eso, perros Lo vas a matar, perro Eso, Tilín Yo quiero traer el viejo para que le quede mi Tilín Qué, 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 qué ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? ¿En serio? No, güey, es que hace rato Viene el viejo de esa mamada ¿En serio? ¿Estás bien, Sosia? ¿Estás bien? O la Axel, güey, la Tilina ¿La Tilina? Qué pedo Echa enfermo Ya, ya va a subir el gameplays del... No mames, güey ¿Qué? Me sacó, güey ¿Por qué? No seas mamón, si es cierto, lo sacó Me expulsa... Me bañaste No mames Ahí está, güey, ya Me baneaste, cabrón Chujete, güey Me diste a expulsar, güey No, güey Sí se puede, ¿no, Vic? No, güey, a ver Deja expulso a Loli, bien Güey, en serio Ah, pero acá debe de haber algo Donde está Loli, bien Cabrón, eh Y si me hubiera quedado ahí parado Ya, 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 ya La Tilina ¿Qué, güey? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? Eso qué, güey Sí, güey, se lo están follando No, mames A ver, a ver, a ver ¿Cuál follada? Todo bien ¿Viste? Easy 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 ¿Dónde está el otro? Falta uno, falta un culero Caza, 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 caza Está bugueado, mira A ver, no le peguen, no le peguen, no le peguen Lo siento, Tilín ¿Tilina? ¿Tilina? A ver, de la Tilina La Tilina No, estás Estás mal Pobre Te voy Te voy a llevarla a ver Uy, Tilina ¿Te acabamos? ¿Te acabamos? No, todavía no Hombre, nos falta recopiar las llaves ¿No te acuerdas, cámara? Sí, sí, eso Las putas perras Ay Los hacks del Vic Ah, qué Sí, sí, lo vi Otra vez me sacaste, güey Y ahora ya no me puedo reconectar, güey Mira, güey ¿Qué? Este verga anda bugueado Por más que le pego, no se muere Yo, nadie, güey Ya deja de sacarme, Tilina Ya, ya deja de sacar a la Tilina, cabrón Ya, chiverguero Oye, ¿y la qué? ¿Y la qué? Si crees Tú por aquí, güey ¿Cuánta ves? Porque en el mapa me marca que hay más atrás todavía Es cierto Pero es para llegar de allá para acá, ¿no? No sé, lo dudo A ver, vamos Ah, sí, debe de ser de ahí Del mapa No mames, ¿qué pedo? Ya te revivo Por la llave, por la llave ¿Dónde está? ¿Quién la trae? ¿Quién la traía? Yo, Tilina, pero se me fue Ya estás ¿Ven acá? Revisen ¿Qué? ¿Qué se ve la pelota? ¿Qué llama, güey? ¿Qué llama? Oja, qué llama Letal, güey Ah, la llave se va Vamos, mono Abre, 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 abre Que pedo Not utiliza No understanding Oh, Tilina Pone la molestad Intenso Sí, güey, mierda, Tilín, vaya, Tilín No mames, Tilín Sí, güey, voy a esperar más rápido ¿Cata el puto vindicador? Ah, ya lo maté Nah, ya lo maté No, no no No, 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 ya lo maté No, no, ya, no Ya, güey Ya, güey Ya, güey Ya, güey pendejo pendejo ah ah puta madre van a salir mas culeros no mames correle ah hijo mano no mames alguien que me cure porfas gracias si voy a jugar a un juego de vergasos mente vergasos pendejo pues es lo que hago we no mames por qué te metes a un juego de matar si no vas si no vas a matar culero ah ya acabamos no todavía no we si ya 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 si wey ya llegamos a pin de templo easy asi easy oye pero no nos morimos o si una ah mira nice no 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 no